María Ester es una piba que nació para escoger Ella es loca por los burros, pero no hay pija que le venga bien A María Ester le gusta escoger A María Ester le gusta escoger Todos me dicen que escoge bien Todos me dicen que escoge bien No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes Que escogedora que es María Ester Que escogedora que es María Ester Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Ay María Ester para de escoger Ninguna pija te viene bien Ay María Ester para de escoger Porque ninguna pija te viene bien A María Ester le gusta escoger A María Ester le gusta escoger Todos me dicen que escoge bien Todos me dicen que escoge bien No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes Que escogedora que es María Ester Que escogedora que es María Ester Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Ay María Ester para de escoger Ninguna pija te viene bien Ay María Ester para de escoger Porque ninguna pija te viene bien Ay María Ester para de escoger Gracias.